Y nos vamos con otra información, pero continuamos con el servicio de transporte, y es que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se juntó con el titular de la Secretaría de la Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y juntos dieron a conocer durante la conferencia mañanera de este jueves, que de forma preliminar, San Luis Potosí, es una de las entidades a las que volverá el servicio de tren de pasajeros. Durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que de acuerdo a estudios preliminares, San Luis Potosí está incluida entre las entidades del país donde operaría el renovado servicio de tren de pasajeros, con la ruta México-San Luis Potosí, Monterrey y Nuevo Laredo. Sí, ya recibimos los oficios, tanto del Grupo México, Ferro Sur, bueno, Grupo México, que es Ferrocarril Mexicano, Ferro Sur, y también Canadian Pacific, Kansas City. Nos establecieron las rutas, estamos analizando los oficios, todos fueron positivos, estamos pidiéndoles a ellos unas precisiones, en cuanto terminemos de cerrar con ellos, en la próxima semana ya tendremos un comunicado mucho más preciso para ello. Bueno, las iniciativas que nos dieron fue México-Querétaro, Querétaro-León, Leona-Aguascalientes, también hacia Guadalajara, y otro Querétaro-Hacia San Luis Potosí, Sí, esas son las que ahorita traigo en la mente. No, sería, ahorita estaríamos preparando los estudios para poder construirlos, posteriormente. Pero es muy interesante que estén respondiendo, y son 18 mil kilómetros de derechos de vía, que se van a utilizar para trenes de pasajeros, se van a comunicar hacia el futuro, de nuevo, con trenes, todo el país. Eso es un avance importante. Informó para Noticieros San Luis Potosí, Diego Ortiz Cerda.